Tiene la palabra la diputada Carrizo Soledad. Sí, hola. ¿Me escuchan? Sí, Soledad, escuchamos. Bueno, la verdad que estamos con un poco a señal acá en el interior de Córdoba. Buenas tardes, señor ministro, buenas tardes, presidente. Muchas gracias por sus atentas respuestas. La verdad que, primeramente, como diputada de Córdoba, quisiera preguntarle algo que nos ha preocupado en estos últimos días, entendiendo la información que sale del Ministerio de Salud de la Nación y aseverando a través de su secretaria, de su ministerio, la localización de la transmisión comunitaria en tres localidades en Córdoba, en tres ciudades, en Ciudad de Córdoba, Río Cuarto y Altagracia. Siendo que, hace unos días, la información periodística, el ministro de la provincia manifiesta, del ministro de Salud, manifiesta que no es así, que no hay transmisión comunitaria. Entonces, mi pregunta va a saber cuál es la diferenciación de los criterios, para llevar también tranquilidad a los pobladores de estas ciudades, sobre todo en Córdoba, donde realmente sabemos, por los trascendidos, digamos, por las definiciones que usa el Ministerio de Salud, las diferencias que hay, pero me gustaría escucharlo de su palabra, por qué tienen esta mirada de manera diferente. Seguramente, también, me interesa saber si nos puede dar una información oficial de cuántos reactivos está llegando a la provincia de Córdoba, y si efectivamente se están haciendo ya los testeos de manera descentralizada. Una cuestión que nos interesa muchísimo, que esto llegue a las provincias del interior, y saber esto, incentivar al Ministerio de Salud, y lo dejo como una sugerencia, en la transparencia de los datos, tanto de los protocolos, como usted bien lo ha dicho, porque otra de las cuestiones que nos preocupaba es la distribución de los respiradores, no solamente por el caso de Mendoza, sino también ciudades como La Bulace, La Parlota, allá en Córdoba, que también hicieron la compra sobre esto y se vieron impedidos de adquirirlos. Entonces, la verdad, que no dudamos de, efectivamente, que haya amiguismo ni dedo, sino que queremos garantizar, como ciudadanos del interior, que realmente, que a lo mejor, también, hay gobiernos que han tomado la precaución y la previsibilidad de haberlo adquirido con anterioridad, de que también esto llegue con transparencia y realmente con, digamos, la equidad necesaria para que tengan toda la misma atención. Otra cuestión que nos interesaba mucho es saber la necesidad de redondeo, ver realmente desagregado las ciudades donde tenemos casos, sobre todo en los municipios, para tomar las necesidades, las cuestiones correspondientes, y sobre todo, también saber cómo se va a encarar, ahora que ingresamos en la época invernal, el Ministerio de Salud, cuáles son las medidas que tienen para, justamente, evitar más o menos contagios y que esto siga creciendo. Así que, muchas gracias, y la verdad que hemos sintetizado muchas preguntas, pero que, con mucho agrado, el Presidente seguramente de la Comisión después nos va a dar la respuesta. Muchas gracias, diputada.